mis queridos amigos espero que se encuentren súper pero súper bien les saluda su amiga guanaca y para los que no saben cómo son las noches bajo la luna en zoológico la aurora de ciudad de guatemala acá se los voy a mostrar ok vamos y así les muestro cómo están los horarios y tarifas de zoológico la aurora y el pago para disfrutar de este sitio está bastante bien mis queridos aventureros pues considerando la cantidad de animales que tienen acá aproximadamente 2000 animales de 235 especies y les cuento que cada animal tiene un cuidado de calidad para la conservación de cada especie donde cada recinto donde los mantienen es un ambiente similar a su hábitat natural con espacios amplios que a continuación les muestro algunos de ellos cómo es la experiencia de noche ok este zoológico es un 10 de 10 no hay falla amigos y vean nada más qué sorpresa la mía amigos que desde acá podemos apreciar la famosa réplica del gran jaguar qué maravilla que justo me voy encontrando con las estructuras de iluminación que fui a grabar en la bellísima plaza de berlín qué emoción amigos que para quienes no han visto este vídeo lo pueden encontrar acá en el canal sobre una atracción navideña fuera de lo común en guatemala que por cierto se lo super recomiendo que está increíble donde se encontraban las más espectaculares estructuras de iluminación que rinden homenaje a tical la cual me encuentro apreciando acá en zoológico la aurora es algo realmente que me llena de mucha ilusión ver cómo iluminan este maravilloso jardín zoológico es algo espectacular aventureros vean nada más ustedes qué belleza cómo ilumina en este sitio está precioso y 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 lo personal me ha encantado de cómo han iluminado los árboles se ve precioso amigos y y vean amigos cómo se encuentra el área de restaurantes acá se encuentran las franquicias famosas super bien vean qué bonito se ve acá un ambiente tranquilo y como pueden ver ya cerraron todos los restaurantes y nada más disponible domino's pizza y y todo y y y y y y y y y este sábado si lo grabé mire es puro bala si, yo lo voy a sacar para que lo vean ¡Vamos! ¡A mí no me ganas a descomportar! ¡No, estuvo cool! ¿Para que sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenas nachas! ¡Vean amigos! Acá están las letras que dicen ¡Qué guate! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Mira, 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 ahí vas a ver el ojo, mira, mira, allá están, mira, hasta allá, mira, nena, hasta miras el hipopótamo, allá están los hipopótamos, aquí nomás, ahí va, mira, ahí va, ahí va, mira, mira, ahí estás, да, mira, mira, que rico, Ahí están las jirafas Mira la jirafa Mira la jirafa Mira la jirafa Mira la jirafa Jirafa, hola Ay, miren, allá tienen su casa Ven Qué grande Y tiene una chiquita Allá, ves Allá está su hijita Allá hay otra, ves Pero eso es una cabra Es una cabra, va Se puede subir uno ahí a eso Pero están cerradas Sí, ahí pueden alimentar Vean las jirafas Y ya viste que las luces Que le tienen ahí también son rojas Mira, man Oh, vean, amigos Allá va la jirafa Mira Mira Qué espectacular Mira, mira, ahí está Mira, caminita Sí, sí, ya Está cerrada, Dios Sí Vamos a ver del otro lado Vení también Vamos a ver el elefante Allá están los toros ¿Cómo se llamarán esos? ¿Cómo se llamarán esos? Ahí está Daniel Aquí está el cabello Wow, ahí está el rey de la selva Qué belleza, amigos Precioso Vean amigos, acá nos encontramos con la estructura del gran jaguar Qué lindo Y acá están los leopardo Vamos a ver si nos logramos ver Ganas de llevarme esta antorcha para andar alumbrando Yo no lo veo Yo no lo veo Pero ya te hayas escondido Estos han de estar bien encuevados Guau Mira El cuerpo El cuerpo Es Mírame Qué grande Uy Qué linda Ya se fue a su casita Qué belleza de animales Vean qué bello Qué lindo Ahí está el cuerpo Spin Acá nos encontramos con Ulavi Dice Los canguros Ok Qué precioso Ay, miran las flamingos Son bien bonitos Ay, sí No se ven, ¿verdad? Y en estos momentos vamos donde trompita El elefante de zoológico la aurora Y les cuento que en este jardín zoológico Han vivido dos elefantes Mococita y actualmente trompita Quienes han llevado mucha felicidad A todos los que han visitado este jardín zoológico Trompita llegó a Guatemala En el 2008 El cual fue rescatada de un circo en Italia Y luego se vino a vivir a Guatemala El país de la eterna primavera En donde le dan los cuidados correspondientes Y donde consume unas 400 libras de alimentos al día Aventureros Acá todos los animales son consentidos Maravilloso No se logra apreciar bien, amigos Pero bueno, ahí está Acaba de nacer un venadito Ay, qué lindo Al chiquito Qué lindo, mira, ahí es su mamá Sí, solo lo voy a reportar ¿Verdad que acaba de nacer? Sí, ahorita Ay, sí, mira Bien, amigos Alubren allá Ay, sí No se puede parar No se puede parar Muchas gracias Muy bien, hermano Venga, pueden venir a la fecha A ver lo que acaba de nacer Ahí todavía lo está Aquí tengo el baile Mirá y las llamas Ahí están las llamas Allá está el burrito Los burritos Ay, un burrito bebé Aquí sí que todos los animales Tienden cría, ¿verdad? Qué bonito Vean, amigos Que nos encontramos por acá Poole Qué espectacular ¿Verdad? Gracias por ver el video. ¡Bravo! Y acá nos encontramos en el área de los osos partos café amigos. No se logra apreciar, pero continuaremos con nuestro mega recorrido. Vamos a ver si los logramos ver desde otra área. ¡Bravo! 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 Enikum! ¡Bravo! 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 a todos les gusta hacer gracias cuando ven a la gente y en el otro vamos vamos a ver estos que Gracia nos tienen preparados ay que lindo esta fria hola mira estos dos miralos pues esa vida para ser eterna bien relajados sin preocupaciones mira que tortugonas donde esta? en el agua estante? si miren con dudas amigos que acá nos encontramos en la zona del acuario y acá les daré un pequeño recorrido acompáñenme acompáñenme y vean acá nos encontramos con las estructuras de peces que belleza ok ok bien vamos y pues para los que quieran visitar el zoológico de día pues ya les compartí pues ya les compartí los precios y horarios que se encuentran en el banner de la entrada y para los que no saben donde se ubica pues está en la quinta calle interior finca la aurora zona 13 ciudad de guatemala a tres horas y media de el salvador a tres horas y media de el salvador y 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 acá están los más tiernos y hermosos pingüinos en zoológico la aurora me encantan y definitivamente son una ternura cuénteme en los comentarios a quienes les encantan estos hermosos animales y vamos a ver qué hay por acá y fuertes los aplausos para pop amigos amigos los invito a estar pendientes en sus redes sociales como zoológico la aurora de guatemala por si desean conocer fechas y horarios oficiales de cuando se realice esta bonita actividad de noches bajo la luna y disfrutar de una noche en uno de los jardines más grandes de la ciudad de guatemala con 16 manzanas de terreno jardinero y 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 mis queridos aventureros sin duda alguna una experiencia fuera de lo común me encantó y se la super recomiendo 10 de 10 amé muchísimo ver a los animales bajo la luz de la luna y bueno muchas gracias por ver el video y si les gustó no olviden regalarme un gran like y suscribirse a mi canal y activar a la campanita para las notificaciones estaré y 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